Vamos a comenzar de inmediato hablando de política durante esta semana en que hemos tenido puntos altos en el rechazo, en el apruebo. Estamos precisamente aquí con el diputado Vlado Mirosevic del Partido Liberal, ahora flamante coordinador de la apruebo. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Hola, Davor. Buenas noches. No sé si tan flamante, pero coordinador. Bueno, partamos con eso. ¿Con qué expectativas se integra al comando de la apruebo? No, es una broma simplemente. No con mucha expectativa. Este es un comando que ya está bastante desplegado a lo largo de Chile. Son 270 comandos comunales que se han ido organizando espontáneamente. 190 son las organizaciones sociales que componen el comando y además todas las fuerzas de los partidos que apoyan el apruebo. Creo que tenemos una tremenda oportunidad. Ya quedan 45 días y yo pienso que tenemos que hablarle a aquellos que quieren un cambio en Chile, pero que quieren un cambio tranquilo. Que quieren certezas también, ¿no? Que quieren certezas y estabilidad y que también quieren saber cuáles son las conquistas concretas que la Constitución tiene para ellos. La nueva Constitución tiene para ellos, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Diputado, y usted como coordinador de la apruebo es uno de los coordinadores. ¿De alguna manera llega a ser también un contrapeso del Partido Comunista, que uno lo ve, algunos lo ven como hegemónico con la diputada Carol Cariola? Bueno, eso ha dicho la prensa, pero no es cierto porque... La prensa reportea, se dice en la prensa política. Está muy bien. A ver, no, nosotros tenemos con Carol una buena relación de hace mucho tiempo. Representamos, claro, sensibilidades distintas. Esta familia de la apruebo es una gran familia y hay una sensibilidad que es la que yo represento en donde está la centro izquierda, ¿no? Donde está el Partido Socialista, donde está el Partido por la Democracia, donde está el Partido Liberal, donde está el Partido Radical. Y lo que representamos básicamente es un cambio tranquilo, un cambio tranquilo. Y claro, hay, por supuesto, otras sensibilidades también en el apruebo, pero no estamos ni peleándonos, ni en competencia, ni mucho menos. De hecho, yo con Carol Cariola siempre me he llevado muy bien. Y claro, representamos sensibilidades distintas, pero en un comando que tiene un objetivo, ganar el 4 de septiembre. ¿Y aprobar para qué? ¿Usted es de los que está por el apruebo a secas o aprobar para reformar algo? A ver, yo no tengo ningún complejo con hacerle reforma al texto. O sea, ¿le gusta esto completo o no? ¿O le gustan algunos pedazos nomás? Bueno, como dijo la presidenta Bachelet, no hay constitución perfecta. Sin embargo, se acerca mucho a lo que yo aspiro. Ahora, yo en particular, y me parece que la centroizquierda en su conjunto, estamos en una posición muy clara. Hagamos las reformas que hay que hacer. No tenemos ningún complejo con eso. Hagamos todas las reformas necesarias. ¿Por qué hay que partir reformando? A ver, hay cosas del sistema político que tenemos que mejorar. Por ejemplo, la reelección presidencial, la iniciativa financiera de los parlamentarios. En fin, hay sistemas de justicia, también es importante observarlo. Ahora, yo digo, son cuestiones que nos vamos a poner de acuerdo después de que gane el apruebo. ¿Por qué es más viable ponerse de acuerdo una vez que gane el apruebo que ganando el rechazo? Que yo lo creo un camino mucho más incierto, más pedregoso, porque ahí va a ser probablemente más difícil ponerse de acuerdo. Entonces, ahora, como digo, nosotros no tenemos ningún problema en avanzar con mejoras al texto. Pero este texto es un buen punto de partida que es muchísimo mejor que la vieja constitución del 80. Si gana el rechazo, ¿usted no le crea a la derecha que está disponible, que está llana para, una vez que se baje a cuatro séptimos los quórums, hacer las reformas que haya que hacer? Mira, sinceramente me cuesta creerlo por una razón. Hoy les vino una especie de amor por las reformas que no se lo hemos visto los últimos 30 años. Por el contrario, lo que hemos visto es que ellos han sido defensores muy aferrios de la constitución del 80, que fue una especie de tapón para los cambios cuando era necesario. Cada vez que se intentaron hacer mejoras en salud, en educación, en pensiones, en vivienda, la vieja constitución del 80 fue más bien un tapón, un dique. Y ellos fueron muy defensores de eso. No se movieron nada. Pero ninguno de esos senadores, diputados, está hoy día en el Parlamento. La UDI la encabeza Javier Macaya, que tiene creo que 43 o 42 años. Sí, pero a mí también me ha tocado ver cómo ellos han rechazado la creatividad en la educación, cómo han rechazado una serie de derechos que ha costado tanto avanzar en ellos, que este nuevo texto constitucional los garantiza. Ahora, vuelvo a insistir, yo creo que el camino del rechazo va a ser mucho más complejo porque nos va a meter en una discusión en el Congreso sobre cuál es el mejor camino. Y no vamos a tener acuerdo, probablemente. Va a ser difícil. Y no me extrañaría la actitud de alguno de decir, ¿saben qué? Me llevo la pelota para la casa y no... O sea, algunos van a pasar del no lo vimos venir al aquí simplemente no ha pasado nada. Claro, diputado, pero hoy día la realidad es que por lo menos más de 10 encuestas muestran que el rechazo va a ganar o ganaría si la elección fuera mañana con más de 10 puntos de diferencia. En ese contexto, el efecto Bachelet, la presidenta Bachelet que está en nuestro país, que se reunió o está reunida hasta ahora todavía con el presidente Gabriel Boric, ¿qué efecto tiene en la campaña? ¿Debe ella ser un integrante también del apruebo, no del comando, pero hacer alguna acción en favor? Bueno, la presidenta Bachelet, por supuesto que es un tremendo activo para el apruebo. Yo creo que ella fue una mujer que le tocó enfrentarse a las limitaciones de la constitución del 80. Le tocó. A pesar de eso, logró gratuidad en educación, logró avances significativos, pero en su gobierno muchas de las reformas tenían dificultades serias en la constitución. Ahora, ella en particular creo es una mujer que le hace muy bien a la apruebo, pero está en un rol internacional, entonces tiene ciertas limitaciones. Pero dentro de esas limitaciones, lo que dijo ayer, por ejemplo, a mí me representa muy bien, que es esta constitución como ninguna. No es perfecta porque no hay ninguna que sea perfecta, pero esta se acerca mucho a lo que a mí me gustaría y es además, si es que es cosa de leerla, es infinitamente mejor que la constitución que tenemos del 80, porque además es una constitución del siglo XXI, o sea, es una constitución moderna, actualizada. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Pongo un ejemplo concreto. El agua no lo podemos seguir tratando como lo trataba la constitución del 80, no podemos, porque estamos en un escenario de escasez hídrica y hay muchas comunidades que no tienen agua. Entonces, esta constitución se hace cargo mucho más de un tratamiento sustentable para el futuro. Diputado, ¿qué está pasando en la Cámara de Diputados, en el Parlamento? Ayer veíamos un proyecto que se tildó de emblemático, el veto que mandó el presidente Gabriel Boric por la infraestructura crítica. Tuvo por lo menos 10 votos de su sector que no estuvieron con el proyecto, que no estuvieron con la moneda finalmente. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Se puede coordinar así un buen apruebo o no? A ver, creo que, bueno, son cosas distintas, el Congreso tiene sus propias lógicas, pero diría lo siguiente, el gobierno está en una agenda de seguridad, agenda que yo comparto plenamente. Yo soy de Arica, del Norte, la realidad que estamos viviendo respecto al crimen organizado hay que enfrentarla con dureza. El presidente estuvo con nosotros en el Norte hace un par de semanas y fue clarito, no vamos a permitir que se nos cuele la delincuencia y vamos a perseguir a las bandas de crimen organizado. Entonces, el Estado tiene distintas herramientas, pero ¿cuál es el problema? No podemos dejar solo al presidente en esto. Yo aquí hago un llamado a todas las fuerzas oficialistas. No podemos dejar solo al presidente en una tarea que es de Estado. Esto no es de izquierda o de derecha. Combatir al crimen organizado no es de izquierda o de derecha. Entonces, ¿cómo se entiende lo que pasó el miércoles? Yo creo que ellos tendrán que explicarlo. Sobre todo después de que el presidente, entiendo, se reunió con varios de ellos en Cerro Castillo el martes. Bueno, a mí me toca ser coordinador del comando de la prueba, no así de la bancada oficialista completa en su conjunto en el Congreso. Por lo tanto, no puedo hablar por ellos, pero sí creo que yo voté a favor. No voy a dejar al presidente solo en esta agenda de seguridad. Hay que acompañarlo. El presidente está clarito y decidido. Ahora, también me cabe una pregunta. ¿Por qué razón la derecha, que había sido quienes permanentemente interpelaban al presidente para que tomara medidas de seguridad, que habían votado un día antes en el Senado a favor de este proyecto, en la Cámara deciden rechazarlo? Todo indica que fue por una vendetta política para que el presidente se tropezara. O sea, le pusieron el pie para que el presidente se cayera. Porque no se explica cómo ellos, que habían estado pidiendo esto hace mucho tiempo, lo votan un día en el Senado a favor, al día siguiente en la Cámara deciden dar un giro. Es raro, a lo menos. Ellos tienen que dar explicaciones también. Diputado, ya sé cómo está el clima en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Qué cree usted que va a pasar con la ratificación del Estado de excepción de esta prórroga? Donde hoy día muchos parlamentarios criticaron que no se vaya a extender hasta la región de Los Ríos. Sí. A ver, todo indica que se va... Bueno, que el gobierno va, por supuesto, a insistir con la prórroga. Yo voy a votar a favor. Todo el Partido Liberal va a votar a favor. La centroizquierda, en su conjunto, va a votar a favor. Yo creo que esto se va a prorrogar. De todas maneras, se va a prorrogar. La ministra del Interior ha dicho que no descarta que esto se pueda extender a otras regiones. De ser necesario, bueno, entonces el gobierno lo tendrá que evaluar y tomar la decisión. ¿Pero usted cree que va a haber un respaldo al gobierno, por lo menos en este proyecto? Yo diría que sí, como lo ha habido en el pasado en estas prórrogas. Porque, a ver, la realidad puede más que cualquier cosa. Si es que hay una situación de violencia aguda, hay que tomar medidas. Y el presidente eso lo entiende muy bien. Entonces yo diría, de nuevo, insisto, no dejemos al presidente Boric solo en esta agenda. Que es una agenda de Estado. No estoy de acuerdo con los que dicen que esto es una agenda de derecha. No. ¿Por qué va a ser de derecha? Por el contrario. Si queremos tener justicia social, las fuerzas progresistas, no hay justicia social sin seguridad. Porque ¿quiénes son los que más se afectan cuando hay violencia en los barrios? Los más pobres. Diputado, ¿cuántos de los problemas que hay en el Congreso pasan por la gestión del ministro Giorgio Jackson? Que es además contemporáneo suyo, fueron compañeros del Parlamento. Era parte, no de la misma bancada, pero de los estudiantes que llegaron al Congreso. Bueno, fue de la misma bancada. Y ahora muchos lo critican, por lo menos esta semana, los parlamentarios que han estado acá. Varios lo han criticado, que la relación no es de las mejores. A ver, no, yo no lo critico. Yo creo que el ministro Jackson está siendo el mejor de los esfuerzos. No es fácil. Llevamos cuatro meses. Claro, hay que mejorar todo lo que sea necesario. En eso ninguna duda, hay que tener una relación más directa. Está bien. Pero no creo que sea responsabilidad en particular del ministro Jackson todo lo que está pasando en el Congreso. De hecho, recordemos solo lo que pasó en el gobierno anterior. Había una dispersión en el Congreso también, que se mantiene hoy. O sea, no responsabilizaría a él en particular. Creo que está haciendo su mejor esfuerzo, lo veo todos los días. ¿Pero es dialogante? Es dialogante. De hecho, me da la impresión de que todos estos proyectos dan cuenta también de un diálogo. Este mismo proyecto de infraestructura y crítica no es un proyecto originalmente del gobierno. Es una moción de parlamentarios que el gobierno recoge y pretende mejorar. Entonces, yo diría, sí, hay diálogo. De hecho, pongo otro ejemplo. El bono de invierno fue una iniciativa que surgió de los 13 parlamentarios que somos miembros de la Comisión de Hacienda. 13 parlamentarios de izquierda a derecha. Y el gobierno toma esta propuesta que nosotros le hicimos de bono de invierno y la hace ley. Entonces, hay un diálogo incluido de los parlamentarios desde la UDI hasta el Partido Comunista. A propósito del gobierno, ¿ha habido la presidencia necesaria a puertas del plebiscito del 4 de septiembre? Muchos criticaron que vieron al presidente Gabriel Boric firmando, no esta misma, pero copias de la Constitución. Sí. El proyecto. A ver, bueno, a mí me ha tocado acompañar al presidente en la calle, en terreno, y se genera un clima muy especial en el sentido de que él se acerca a la gente. Hay un diálogo, es muy espontáneo todo lo que pasa ahí. Y claro, alguien le pidió firmar la Constitución. Y fue más de uno, parece. Sí, probablemente. No lo sé, la verdad. Yo vi a uno, pero me pareció que fue más bien un gesto de fraternidad, de cariño. No le asignaría en eso un intervencionismo. Además, ¿para qué andamos con cosas? Para nadie es un misterio que el presidente tiene una opción, digamos. No creo que por firmar un saludo en un texto vaya a significar mucho más. Claro, pero es que es eso, más la visita del diputado Soto a la Moneda, más la publicación en Instagram de... Chayán, que ha sido tan comentada. En fin, son varias cosas. Sí, yo no le daría una connotación tan... A ver, ¿qué es lo importante acá? Que el gobierno, ni los municipios, ni nadie puede gastar un peso del Estado en una campaña o en otra. Y eso, hasta el minuto, no lo hemos visto. Y yo diría, no lo vamos a ver porque el presidente está... El gobierno está muy claro en esto. Hay una línea que no se puede cruzar. Diputado Mirosovic, muchas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias a ti. Gracias, buenas noches.